Miedo a silencio, miedo a saber, miedo a ignorar De llenos la sorpresa de la caña de Dios y Dios Y pensamos la verdad Dios es de barro, que veneramos para escapar Condenado, condenado, condenado Dime, si nunca intentaré que nada pueda ser Dime, cómo voy a intentar ir más allá Dime, si nunca entenderé que nada pueda ser Dime, cómo voy a intentar ir más allá Miedo a silencio Miedo a silencio Miedo a silencio Miedo a silencio